¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone. En esta ocasión, así como el video de antier, de lunes, voy a enseñarles unas partes como diferentes del juego que tal vez no sepan. Y si sí lo saben, pues de todos modos denle like a este video y ponganlo en los comentarios de que ya lo sabían. La vez pasada les enseñé una parte de cómo subir por la presa de Dam, en la parte así de la orillita de la orillita, espero ya lo hayan usado y les haya funcionado. Ahora en esta ocasión les quiero enseñar la forma de la cual se puede como que subir de pisos en el aeropuerto fácil. Sabemos que el aeropuerto es un lugar muy grande y que si estás de un lado y quieres ir al segundo piso, tienes que dar toda la vuelta y tardas mucho. O hay lugares donde escuchas cajas y dices, oh, ¿dónde está la caja? No tengo idea. Está arriba, pero no alcanzo. Entonces tienes que ir por algún helicóptero o algo así. Pero si estás jugando solo, sabemos que no hay helicópteros. Entonces, pues espero este video les sirva. Les voy a enseñar dos formas. Una va a ser cómo entrar a la parte como de atrás del segundo piso y la otra es un pequeño pasadizo secreto, que no es tan secreto la verdad, de cómo llegar al segundo piso así súper, súper rápido. Entonces vamos a teletransportarnos hacia el aeropuerto. Y listo, ya estamos en el aeropuerto. Ahora, lo que les quiero mostrar es primero precisamente esta zona de aquí, esta parte de la orilla y la parte de aquí enfrente. Sabemos que es un poco complicado de llegar y pues no hay forma de subir, está súper alto. Entonces necesitaremos generalmente el helicóptero o esto que les voy a explicar. Al lado del aeropuerto hay estos dos edificios. Entonces vamos primero a tener que brincar de uno a otro si es que estamos en uno. Pero de aquí podemos precisamente pasarnos aquí en la orillita. Como ven, aquí está como el segundo piso, la terminal de llegadas, ¿por qué no? De aquí no llegamos a la parte de arriba. Pero de aquí si brincamos, sí estamos en la parte de la orilla. Y aquí precisamente tenemos unos cuantos productos, iba a decir, tenemos cuantas cositas. Munición, blindaje, etcétera, etcétera. Y vamos a poder estar en la parte de aquí arriba y llegar hasta la parte de allá. Entonces de aquí precisamente está bueno porque puedes dispararle a los enemigos que estén aquí en la parte de las tiendas. O los que no sepan. Y entonces tú los cazas desde aquí arriba. Precisamente si te agachas y pones tu arma, te puedes apoyar. Y así estás como en la mera orillita y al momento de agacharte no te van a ver. Entonces eso es bueno. Y no hay forma de entrar por aquí, está cerrado. Entonces es una buena opción. Y desde aquí podemos brincar para allá. Y aquí también tenemos cosas. Hay gente que no puede llegar aquí tampoco. Aquí está un poco más... No lo recomiendo tanto porque sí pueden entrar a ese avión. Y entonces desde aquí sí te pueden ver. Pero entonces si es como está padre estar ahí arriba. La otra forma de llegar es desde la azotea. Desde la parte más alta del aeropuerto. Pero ya desde aquí lo tenemos más sencillo. Lamentablemente no podemos llegar al ala. Y de aquí ya no podemos hacer nada más que bajarnos. Entonces déjenme llevarlos al otro lugar. Y recoger ese 4. Y les enseño la otra parte del aeropuerto. La otra parte que quiero demostrarles es... Ya una vez aquí adentro del aeropuerto. Estamos como ya en las salas de abordaje. Por así decirlo. Pero siempre nos preguntamos. Oye, ¿cómo llegamos aquí arriba? A un lugar sencillo, ¿no? Aquí arriba que se escucha una caja. Estamos en la tienda de Duty Free. Entonces también ves cómo llegar de ese lado. En la parte de aquí arriba. Ahora intentamos brincar. Y pues sí, podemos subirnos por aquí. Podemos subirnos aquí. Y ya llegamos a la parte de aquí arriba, ¿no? Súper fácil. Sí, pero ¿qué pasa si hay enemigos? Y no queremos estar por aquí. Entonces, si nosotros más que nada tomando de lado la parte de los enemigos. Si estamos en la parte de aquí abajo. Y queremos subir de forma rápida. Vamos a hacer algo súper sencillo. Y tal vez mucha gente no lo ha visto. Vamos a subir las escaleras. Y aquí a la izquierda tenemos un pequeño como paso con láminas. Que está diseñado. Para llegar a esta plataforma grandota. Y agarrar estas escaleras rápidas. Hacia la parte de arriba. Y ya. De esa forma ya podemos llegar en la parte de arriba. Para poder estar en la terminal del estacionamiento. Sin tener que dar toda la vuelta. Esa cosa me espanta. Y al parecer tenemos unos cuantos enemigos por aquí. Y entonces, pues de esa forma pueden llegar mucho más rápido. La verdad es que si hay enemigos por un lado. O si están ustedes allá abajo. No tardan nada. Digamos que me están atacando por aquí arriba. Y están allá adentro. Me tiro. Me subo rápido a las escaleras. Y ya me doy la vuelta. Y igual mucha gente no sabe eso. Siempre se mete. Y de ahí busca la forma de poder llegar a la parte de arriba. Pero no sabía de estas pequeñas láminas. Entonces, quiero que me digan en los comentarios. Si ustedes lo sabían o no lo sabían. Y así llegan a la parte del estacionamiento mucho más rápido. Desafortunadamente no he encontrado bien la forma de llegar como a la parte de aquí arriba. En estas cosas no dejan. Pero sí quiero llegar a la parte de ahí arriba. Voy a investigar una nueva forma de llegar. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a despedirlos. Y pues ya chicos. Bueno. Pues ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero sepan cosas nuevas después de ver este video. Ese como pequeño pasillo por parte de la derecha. La verdad es que es muy bueno. Ya lo he aplicado unas cuantas veces en Warzone. Y está muy padre. Entonces. Pues espero les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó denle un like. Suscríbanse en la parte de abajo. O en la parte de aquí arriba como pantalla final. Y espero vernos muy pronto en otro video de Call of Duty Warzone. Gracias y hasta luego.